La palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viene a mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro, de saltar su sello? La pregunto. Ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén, ¿verdad? Recuerde que cuando Juan miró en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No había nadie, hermano. Nadie. ¿Y a dónde apareció? Es porque él estaba en el propiciatorio. ¿Entiendes? Dice, y uno de los ancianos, amén, me dijo, no llores. Es aquí el león del activo de Judá, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sedes. Y mi día y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como encolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete escritos de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Aleluya. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos, se postraron delante del cordero, y todos tenían alpa, anécopa, de oro, llena de inciestos, que son las oraciones de los ancianos. Apocalipsis 10. Y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza, su rostro era con el sol y sus pies como columna de espueta. Tenía en su mano, dice un libro, abierto, puso su pie derecho sobre el mar, al izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como rugió un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero vi una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. El ángel que vió en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano del cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Si no que en el día de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como lo anunció a su siervo, lo que fue. ¿Vale, Padre? De estos mensajes dependen nuestra vida, dependen nuestra condición y nuestra forma de vivir en la tierra también. ¿Está, hermano? ¿Dice, amén? Bueno, entonces, miro que hizo lo que dice aquí, el mensaje de la brecha, en la página 82, en el párrafo 140. ¿Amén? Hablábamos esta mañana de lo que era la Biblia, y todo resumen completo casi de lo que estaremos viendo. ¿Amén? Pero que, como queríamos nosotros todos en esta mañana, ¿Amén, hermano? De lo que es la Biblia, el libro, es un libro de redención, es el libro de la vida. ¿Amén, hermano? Es el libro de reclamo en abstracto. ¿Amén? Es un libro nuevo, la Biblia. Pero todo es la Biblia. Amén. Todo es la Biblia. Todos los libros que usted ve, el libro de la vida, todo está en la Biblia. Entonces, si es la Biblia, ¿Amén, hermano? Entonces, si es la Biblia que tiene todos esos misterios, para que sean claros, tiene que ser por medio de un profeta que Dios los haga claros. Entonces, Dios tenía que restaurar todo por medio del profeta Elías. ¿Sí? Y Elías, dijo Jesús, a la verdad Elías vendrá primero. Eso era para el tiempo de Jesús, futuro. Para nuestro tiempo, Elías vino ya. ¿Amén? Para mí. Aleluya. ¿Sabes? Amén. Sí, sí. Para nuestro tiempo, Elías ya apareció. ¿Sí? Elías era el hermano William Brown. Señor, amén. Que le diga de esta edad. Amén. Sí. Amén. Es que está ubicado en el tiempo. Claro. Amén. Amén. Elías salió, pero quedó el mensaje. Sí, Señor. El mensaje es Cristo. Amén. Es Cristo. Dijo Juan Bautista, ¿Es necesario que yo mente para que él crezca? Amén. Amén. Y lo mismo lo dijo el profeta. Amén. Dice, amén, hermano. Amén. Entonces, dice, si no que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando habla, cuando Dios le dio la comisión, dice, tú y tu mensaje precursarán la segunda avenida. Sí, Señor, amén. Entonces, el mensaje quedó. Dios se llevó al día y quedó el mensaje. Amén. Aquí está el mensaje. Amén. 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 El Señor Jesús dijo, ¿qué sabía usted, Javier? Una caña medida por el viento. Un profeta. Dios, más que profeta. Hablando de Juan el Bautista. Amén. Porque a Juan le tocó una comisión bastante gloriosa y difícil. Amén. Era precursar en traducir al Mesías. Amén. 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 Pero creer el futuro, el tiempo presente, cualquiera crea el futuro y cualquiera crea la historia. Pero cualquiera no cree el tiempo presente y lo que se está desarrollando. Amén. Entonces, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Entonces, vemos entonces que Elías apareció. Y si Elías ya apareció, los misterios tuvieron que ser revelados. Amén. ¿Cuáles? Todos los que están en la Biblia. Aleluya. No hay misterio. Y aunque están, explíquenos lo que es. Si lo supiera todo, no se lo dijera. Y no lo entendería si se lo dijera, porque los misterios no se pueden predicar. Como tal. Ni enseñar. Eso lo revela Dios. Eso no lo revela un pastor. Eso no lo revela un hombre. Es más, toda la misión que venga para usted, vendrá del cielo. Amén. Y estaban todos juntos y unánimes. Y de repente el pastor se paró y dijo, abren la boca y le dio una hostia. ¿Así va él? No. De repente se escuchó un excruento del cielo. Amén. 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 ¿De dónde viene todo? Del cielo. Amén. Del cielo, hermano. Amén. 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 Entonces lo que usted recibe de Dios tiene que venir directamente de Dios. Amén. De lo contrario es una revelación de segunda mano. Amén. Amén. ¿Me entienden? Uno predica y si yo le revela algo no fui yo quien se lo reveló. Fue el padre quien se lo reveló a usted. Amén. Si usted dice, el hermano Gustavo me reveló, yo no tengo esa facultad ni estoy comisionado para eso. Amén. Así es. Amén. Ni Jesús, hermano. Amén. En carne, bienaventurado ha sido mi hijo de Jonás porque no te lo reveló, sino mi padre que está en el cielo. Amén. 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 Porque si fuera un hombre, dependiéramos de él, hermano. Y a donde esté, tiene un caro, hermano. ¿Sí me explico? Sí. El hombre que tenga los misterios. No, no, los misterios todos están en este mensaje. Sí. Lo que tiene que ser un partón es al lado que esté en el mensaje y Dios se encarga de lo demás. Amén. ¿Sabe? Amén. Ajá. Hermano Blanca, ¿qué es un don? ¿Es algo que uno tiene o es? Yo no, un don es que una persona se sabe apartar. Aleluya. Para que Dios obre. Amén. Amén. Hay gente que dice, mire hermano, yo he sanado a mucha gente, vean manos. Y estas manos que usted ve aquí. Amén. Ni Jesús se atribuyó, se dio el atributo de sanador. Amén. Amén. Y dijo, nadie viene a mí, escuche. Si Gustavo no le predica. No, hermano. Nadie viene a mí si el Padre no le trajera. Amén. Amén. Es un evangelista que es, es una persona que se sabe apartar para que Dios haga el llamado. Amén. ¿Quién es el que convence y reargüe el pecado? Dios del mal. Amén. Y si una persona se repite, no es el hombre que lo está convenciendo a menos que lo esté persuadiendo. Amén. Pero si es Dios, no es el hombre. Es Dios quien está trabajando con esa persona. Amén. Amén. Y lo llamó y se entregó porque Dios lo llamó. Amén. Y el testimonio, hermano, Dios me llamó a mí. Una vez que el hermano estaba predicando. Pero ¿quién? Estaba bien especificado que fue Dios quien lo llamó. Amén. Amén. Porque si el hermano le gustó, me llamó. Yo me entregué. No sé si el hermano le gustó, me llamó. Ah, bueno. Pero cuando venga la lucha, el hermano Gustavo no te va a poder ayudar. Amén. Amén. Pero el que te llamó sí te va a ayudar. Amén. Sí me voy a entender. Sí. Pero espero que me entiendan. Amén. Espero que usted preste atención para que entiendan. Y no me malentiendan. Amén. Porque si no preste atención, usted no va a entender. ¿Está claro? Amén. Seguimos entonces aquí con la ayuda del Señor. Dice, Cristo nos ha redimido. Ahora, somos redimidos, pero todavía no se, no ha reclamado su posesión. Amén. Ahora, usted pudiera decir con eso, pero deténgase. Un momento. Yo, dice, yo, dice, ya veremos, ve, dice, es difícil, el, dice, él ha redimido ahora, como nos ha redimido, pero todavía no ha, no se ha hecho el reclamo, el reclamo de su posesión. Ahora, usted pudiera definir con eso, pero deténgase un momento, ya veremos, ve, dice, él todavía no lo ha reclamado. Lo ve, él, dice, él tomó el libro de la redención, todo lo que Adán tuvo, todo lo que él perdió, Cristo nuevamente lo ha redimido. Amén. ¿Sí o no? Amén. Lo ha redimido. Y él ya no, 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 él ya no ha redimido. Nosotros, pero aún no ha tomado su posición, no lo puede hacer hasta el tiempo señalado. Amén. Amén. Sí, él pagó el precio, él ha hecho todo, él nos redimió, pero todavía él no ha tomado su posición, ni ha hecho el reclamo, hasta el tiempo señalado. Amén. Entonces, vendrá la resurrección. Amén. Amén. Escuche, porque cuando él haga el reclamo, amén, hermano, automáticamente los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Porque el reclamo dice en el papel, amén, hermano, en el reclamo de Dios, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y no morirá eternamente. Amén. 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 Con el reclamo tiene que venir la resurrección. Amén. Estamos ubicándonos, hermano. Amén. Amén. Dice amén. Amén. Y por eso el apóstol Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Eso ocurre en el reclamo, cuando ya Dios comience a hacer el reclamo, lo primero que viene es una resurrección. Amén. 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 Hasta ahora hay un mensaje de aclamación llamando a la novia, trayéndola, emergiendo de todas partes. Amén, hermano. Dice, dice, nos ha rendido hacia atrás, dice, el tiempo señalado. Entonces, vendrá la resurrección. Pero si quiere ir, podemos buscar en el libro de Romano, Romano 15, perdón, Primera de Corintios 15, 24, creo que es. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, 24. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Bocamos desde 15, 22. Porque así como en Adán, todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, dice, suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será, dice, destruido es la muerte. El último enemigo que Dios va a vencer y lo va a vencer por medio de la novia es la muerte. Porque hasta ahora todavía la gente se muere. Sí, con el Espíritu Santo y con doble porción y lo que sea todavía se muere. El Liceo se murió. ¿Sí o no? Y los huesos del Liceo tenían poder vivificador, pero se murió. El profeta de la edad murió. El que no ha muerto es Elías ni Moisés, que están ahí, pero van a morir. Van a morir. Amén, hermano. Dice, amén. Pero hasta ahora la última batalla es la muerte. Aleluya, amén. Y no queremos que nadie se muere, pero alguien se muere y lloramos, sufrimos. Aleluya, amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay un dolor, hermano. Me recuerda el hermano a ellos cuando el niño se le muere, amén, hermano. Todos esperamos que se pudiera haber levantado y Dios levantó a ese niño, hermano. Amén, hermano. Y me recuerda el hermano a ellos cuando lo agarró y dijo, diablo, esto no es una derrota. Y así fue, hermano. Porque el diablo hasta ahora es, ¿verdad? Aleluya, amén, hermano. La muerte trae dolor a la familia, separación, y no queremos eso. Aleluya, amén. Y ese enemigo todavía está latente ahí, hermano. La muerte, ¿verdad? Pero en la última batalla, Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y la muerte la hace vencida por la novia. Porque a esto sí no lo vas a poder matar. Esto no será la morir de ninguna enfermedad. Llámese como se llame. No importa qué clase de diablo sea, ella es inmortal, hermano. Y estará viva aquí en la tierra. Y la muerte no la podrá tocar. Y yo creo que estoy al frente de esa novia. Amén. Aleluya. Amén, hermano. El último enemigo, aleluya, mi hermano. Todo el mundo que nació, usted debe ser enteros, nació en el año tal y murió en el año tal. Nació y murió, y así la edad de nació, vivió y murió. Y vivió allá. Y no, séptimo de edad nació, pero no vio muerte. Porque lo transpuso Dios. Esa es la historia de la novia también. Nació en el año 1968. Gustavo Adolfo Piña, amén. Hijo de María Genova Piña. Y Antonio del Pilar Álvarez. Nació en el 1968. El de Antonio María Pineda, amén. Pero no vio muerte. Eso tiene que ser la historia de cada uno de nosotros. Lo que estamos aquí en el presente. Amén. Y nosotros los que vivimos, Dios Pablo, lo que haremos quedado hasta la venida del Señor. Amén. Sí. Amén. Yo siempre pensé y creí, hermano, que el hermano de ellos se iba a ir con nosotros mismos. O sea, que nunca me muerto. Pero él se va con nosotros. Porque él primero tiene que levantarse. Amén. Sí, pero pensé y el hermano de ellos se va a quedar hasta el rato. Pero bueno, Dios se lo llevó. Sí, amén. Sus ritmos, lloramos. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Pero bueno, él está en el mejor lugar. Amén. Pero la resurrección vendrá. Amén. Y ellos van a levantarse primero. Amén. Ese es el orden. Amén, hermano. Amén. Luego nosotros los que vivamos, los que habremos quedado, no estorbaremos a los que vivieron. Amén. Entonces, en ese mismo capítulo explica el apóstol Pablo que cuando le veamos a ellos vamos a hacer transformado. Es un abrir y cerrar de ojos. En una versión dice un abrir de ojos. ¿Sabe? Dice el amén. Amén. Aleluya. Entonces, la muerte es el último enemigo. Y hasta ahora, Jesús está sentado en el trono de su padre. Dios, el que desciere, se sentará conmigo. En mi trono. ¿No es? ¿Sí o no? Eso es para los de la última edad. ¿Ah? El que desciere, se sentará conmigo. En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado. ¿Ese es el texto que está ahí? El que venciere, dejaré que se siente conmigo en mi trono. El trono de Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. La pregunta es, ¿Jesús está en su trono o en el trono de su padre? ¿Alma? Amén. ¿Sí? ¿Qué es un trono o un reino? Un dominio. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Y así como él está sentado en el trono de su padre. Señor, amén. ¿Verdad? Nosotros nos vamos a sentar en su trono. Sí. En su trono. Amén. 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 Y la historia está en la Biblia, en tipos y sombras, como David. Amén. Cuando fue destronado. Amén, mamá. Amén. Y había unos vagabundos que andaban con David, hermano. Eran valientes, hermano. Pero ellos sabían que David algún día se sentaría en su trono. Amén. Y nosotros sabemos que Jesús algún día se va a sentar en su propio trono. Amén. Y reinaremos con él. Amén. En su trono, él hará el reclamo. Amén. Amén. Hará el reclamo. Amén. Eso es lo que estamos viendo con la ayuda del Señor. Tiempo de pensación de todo lo que Dios establece aquí en el libro y en todas las cosas, en las condiciones que tienen que ser dadas para que algo acontezca. Tiene que haber algo en la tierra que dé, en verdad, que muestre el cumplimiento de la Escritura. Entonces, hermano, nosotros, aquí en la Escritura que leímos aquí en el Corinto 15. Amén. Amén. Y el postreo enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus bienes. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas en él, claramente se acentúa que el que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a lo que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todo y todo. Dios dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan en los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué se bautizarán en los muertos? ¿Y por qué nosotros, dice, peligramos a toda hora? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Oh, dice, oh, aseguro, hermano, dice que por la gloria que vosotros tengo, dice, tengo en nosotros el Señor Jesucristo que cada día muero. Dice, y si como hombre batallo en Éfeso confiera, porque me aprovecha, si los muertos son resucitados, amén, como los comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No es rey, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verá, debido, debidamente, y no pequee, porque algunos dicen, no conocen a Dios, para la revergüenza de vosotros vos digo. Le dije, el apóstol Pablo comienza a explicar de los tipos de carne y de cómo es que Dios va a resucitar a los malos y todo lo demás. Pero bueno, entonces, el reclamo es con resurrección. Amén, amén, amén. Sí. Cuando él es el reclamo, lo primero que vamos a qué es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Pero el libro de redención en abstracto tiene que estar en la tierra. Ajá, profeta, escuchen lo que dice profeta aquí en cuanto a lo que es un abstracto. Amén. ¿Qué es esto? ¿Qué es este libro de redención? Es un título de propiedad. Este es abstracto del título de propiedad. Usted dice, ¿abstracto? Amén. ¿Qué significa un abstracto? Es cuando un título ha sido examinado hasta su origen. Amén. 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 ¿Entendió? Amén. ¿Qué es un título en abstracto? Es un título que ha sido examinado hasta su origen. Le voy a poner un ejemplo. Yo le pongo este ejemplo para que los entendamos. Esto no es política. ¿Está claro? Amén. Ok. Si usted es político, es otra cosa. Pero espera que más o menos lo entendamos. Amén. Por ejemplo, cuando hubo la expropiación de las tierras, aquí, ¿se recuerda? Amén. Cada persona tenía que traer el título de propiedad. Exacto. El presidente en la actualidad probó y trajo creo que un líquido, una tinta, que probaba de qué año era la tinta. ¿Por qué? Porque había gente que se apoderaban de un terreno y le hacían papeles y ponía y los mamaban así con humo para que pareciera para envejecerlo. Y decían, pulanos y tal, le vendió a mengano, a mengano, a sultano, en los primeros ochocientos y tal, y así hasta que lo tenían al tiempo del presente. Y entonces tenían ahí, aquí están los papeles de propiedad hasta, le dían a humo además. Pero cuando le lanzaban la tinta, resulta que la tinta era y ponían mil ochocientos. Y cuando le ponían la tinta, esa tinta no era de mil ochocientos, sino del dos mil, por ejemplo. ¿Qué había ahí? Un examen. Y ese hombre o esa familia que estaba reclamando que esa tierra era suposición de ellos, entonces no era de ellos porque habían falsificado el papel. Pero alguien era el dueño de eso. Y venían con los papeles originales, hermano. Amén. Y cuando examinaban, entonces ahora cada persona tenía que probar cómo él obtuvo esos terrenos. Eso era más o menos lo que era la ley de expropiación. ¿Me explico? Ah, después se despitaron a los que no eran, los terrenos ociosos y todo lo demás, pero algo que es suyo no se lo pueden quitar porque usted es el dueño de eso. Usted verá si siembra pie o ahí, lo que sea, eso es suyo. Sí, pero eso es suyo. Amén. Ya eso es una violación a los derechos. ¿Está claro? Un mensaje abstracto es que esta tierra nos pertenece a nosotros. El diablo quiere hacerse dueño de la tierra, ¿sí? De tal manera que él quiere hacerse el dios de este siglo. Cuando no lo logró en el cielo, lo quiere lograr en la tierra. Y Dios dijo, el apóstol Pablo dijo, el dios de esta edad perversa. Amén. Ahora, él tiene una generación que le adora, unos pervertidos que le adoran. Y eso le da el título a él de Dios, pero con D minúscula. Porque el dios con D mayúscula lo tiene el Señor Jesucristo. Entonces, el título de propiedad, amén, hermano, está en la tierra ahora, en abstracto, siendo examinado como una gota de tinta. Amén. Amén. Examinado hasta su origen. Y Dios tiene que probarle en este mundo y en el diablo que esta tierra es de él. De Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Él es Jehová, hermano. Y los mansos heredarán la tierra. Y el título de propiedad dice que una persona que es heredera de la tierra tiene que tener una actitud de mansedumbre.